Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien y bienvenidos a mi canal. Si aún no estás suscrito, suscríbete. Si aún no os apoya con un like, pues ya sabes. ¿A qué estás esperando? Si te gusta el vídeo, claro. Y bueno, atención porque llegamos a un capítulo muy importante de esta serie, Morecambe. Y os voy a explicar un poquito todo lo que hay. Atención, Schiavi, Stefano Schiavi, 18 años, italiano. Lo he contratado de agente libre. He contratado a algunos jugadores interesantísimos de agente libre. De verdad, me ha ahorrado un pastizal. Además, son súper jóvenes y con bastante proyección. Schiavi es uno, defensa central. Tiene 60 y pico de media, 66, 67. Así que me puede venir muy muy bien. Y ya os digo, las habilidades que tiene son bastante buenas para lo joven que es. Ribeiro Costa, el brasileño, también tiene 17 años. Habéis visto sus habilidades. Otro central que promete. Bueno, había que reforzar la parte central de la defensa, básicamente porque con Old y Saton, pues ya con 33 años los dos, pues había que rejuvenecer ahí al equipo. Y me ha traído a tres defensas, ¿vale? Bueno, esos son todos los jugadores que he seleccionado. Tenemos ahí a Gutiérrez, el chile lo tenemos a O'Hene, que bueno, es un delantero que estaba en agente libre. Y la verdad es que, bueno, lo seleccioné básicamente porque me parece interesante. Ahí tenemos Sebastián Gutiérrez, lateral izquierdo, 18 años y la verdad también con unas habilidades para ser tan joven, pues bastante destacables. Así que será el sustituto de Cranston en algunos partidos. Atención a Sam Clare, joven promesa inglesa, que bueno, estaba libre. Así que, bueno, me he pasado un poquito con los centrales. No he fichado tres centrales, pero bueno, le vamos a dar salida a dos o tres más también. Así que, bueno, ya está todo compensado en este aspecto, ¿no? Pero mejoramos a, en este caso a Gutiérrez, muchísimo. Ahí está, le di salida a otro central, ¿vale? Y fui a por Víctor Mollejo, el jugador, la joven promesa del Atlético de Madrid. Me reuní con el Cholo, le pedí un autógrafo también al Cholo porque Tomé Uradal es fan del trabajo del Cholo. Una foto, por favor, que es que no me creo que esté aquí negociando contigo por Víctor Mollejo. Y la verdad es que, bueno, Tomé Uradal es un cachote, es muy joven, es más joven que el Cholo. Y, bueno, le hace ilusión. Cambió la formación. Ojo, para esta temporada cambiamos la formación a 4-4-2 en línea. Así que, bueno, tendremos dos delanteros arriba. Aparte, tendremos un medio izquierdo, un medio derecho y una línea de cuatro atrás, ¿vale? No vamos a jugar con cinco defensas porque, la verdad, lo considero demasiado amarratequi, ¿vale? Así que tenemos a Vir, ojo a Vir también. Eskiabi, que va a ser el defensa titular junto con Vir. Hemos rejuvenecido completamente la parte central. Y, bueno, pues ahí estáis viendo a Ribeiro Costa, tenemos a Klaer, tenemos a Old, a Tute, que lo quiero vender, Phillips, Gutiérrez, el lateral izquierdo chilero que hemos fichado, Kirillov, Rikets. Rikets ya ha cumplido 31 años, por lo tanto, seguramente le daremos salida, ¿vale? Seguramente no le vamos a dar salida, a pesar de los goles importantes que metió en la primera temporada. Pero quiero fichar, pues, a un delantero un poquito más joven. Y ahí tenemos a Méndez Gómez, tenemos a Phillips, ojo, Phillips y Watson, que son dos jugadores de la Cantana que hemos ascendido este año, ¿vale? Espero que mejore mucho, sobre todo Watson, que ya está en un 56 de media. Así que, bueno, nos estamos mejorando y espero que esos dos chavales ingleses, pues, puedan convertirse en dos referencias, ¿no? De Morecambe, en un futuro. Vamos a ver hasta dónde podrán llegar. Veremos a ver, de la Vega. Chicos, me habéis recomendado muchos de vosotros, para que veáis que os hago caso a este chaval de Lanús, ¿vale? 68 de media, 18 años, muy, muy jovencito. Así que, pues, decidí ir a por él, ¿vale? Tenemos economía, ahí estáis viendo que tampoco es para tirar cohetes. De la Vega, negociamos con, de la Vega, con el jugador, ¿vale? Eh, llegamos a un acuerdo, en este caso, con su equipo. Y, bueno, pues, nos reunimos con él. Confiamos muchísimo en sus cualidades, confiamos muchísimo en su progresión, que va a ser muy buena en nuestro equipo. Ahí tenemos a ITER, chicos. ITER, ojo a ITER, me sorprendió. ITER porque es súper, súper barato. Y me sorprendió, básicamente, porque ITER es una de las promesas del FIFA. Crece muchísimo, crece hasta 80 y pico de media. Así que, una grandísima contratación la de ITER. Y, bueno, aquí tenemos a O'Gene, ¿vale? Que tiene cara de tener 40, 50 años. Casi, casi. Pero, bueno, O'Gene lo picho porque me hace falta un delantero. Ya que, con la salida de Ricketts, pues, me hacía falta otro delantero, ¿vale? Deleva Shiru. Jugador del Manchester City, súper joven también. 19 años, nos reunimos con Guardiola. Eh, tomé un Adal, otra fotito. Guardiola, por favor, es que yo, yo nací aprendiendo contigo, ¿eh? En mi casa me ponía vídeos cuando tú estabas en el Barça en la época dorada de Ronaldinho y eso, bueno. Ahí está, Deleva Shiru. Ojo, cómo se parece este tío a Pogba, ¿eh? ¿No os recuerda a Pogba? ¿Habré fichado al hermano gemelo escondido oculto de Pogba? Se parece, la verdad. Bueno, fichamos a una promesa del Manchester City. Veremos a ver qué tal nos sale. Iter, da Pide. Iter, el alemán, que va a sustituir, muy importante este fichaje, para mí uno de los más importantes, a Mills. Ya sabéis que Mills a mí no me acaba de convencer. Lo he dicho en muchos vídeos. Y creo que Iter va a ser el titular indiscutible, titular fijo de mi equipo. Y atención, ahí tenemos Lago Junior. Nos reunimos con Carles Andreu. Sí, señor. Nos reunimos con Carles Andreu. Son familia esta gente. Oye, oye, a ver si me dejas ahí a Lago por unos cuantos euros. Pero no te pases tampoco, primo, ¿eh? Bueno, pues ahí está una negociación entre familiares. Después se fueron de paella y a un paz. A bailar un poquito, a tomar unas copas. Pero bueno, antes había que negociar el futuro de Lago. Que Lago ya sabéis que se va a retirar. Pero al final Tomé Unadal ha convencido a Lago por teléfono y le ha dicho. Lago, vente para acá. No te retires aún. Vente, vente a Morecambe. Que aún tienes mucho que dar. Y creo que lo vas a hacer. Vas a ser una de las estrellas de nuestro equipo. Juega hasta que tengas 40, hombre. Ahí pone 28, pero es mentira. No tiene 28, hombre. Tiene 32. Nos reunimos con, ya sabéis, con Carles Andreu. Y bueno, pues la negociación fue un poquito complicada. Porque, oye, a pesar de que son familia Carles Andreu. Ya sabéis que es un duro negociador. Y siempre es complicado, ¿no? Negociar con Carles. Pero bueno, al final, pues bueno. Pudimos llegar a un acuerdo. Le dije, pues te doy a Saturn por Lago. Más dinero. Y bueno, pues tuve que rebajar un poquito ese precio. Pero, ¿qué pensáis del fichaje de Lago, chicos? ¿Pensáis que va a triunfar en Morecambe? Yo creo que sí. Yo creo que tiene las condiciones. Ha estado jugando en primera división. Segunda de la Liga Española. Tiene mucha experiencia. Y creo que en nuestro equipo lo puede hacer muy bien. Yo creo que puede ser uno de los jugadores que despunte en la tercera división de Inglaterra. Y bueno, estará con nosotros, pues, dos añitos, creo. Creo que le puse dos añitos. Ahí nos reunimos con Lago Junior, que visita. Oye, es la primera vez que veo el agente, este agente, ¿no? La verdad, ¿no lo había visto antes? Apareció ahí, tal, no sé, me sorprendió. Ahí está, chicos. Negociamos directamente ya con el agente de Lago. Y Lago formará parte de este nuevo proyecto, chicos. Morecambe, un proyecto ilusionante. Un proyecto que, bueno, con los jugadores que he fichado, los centrales súper jóvenes y con gran proyección. Además, he fichado también al lateral izquierdo Gutiérrez, el chileno, ¿sí? Y luego, lateral derecho, Iter, que es una joven promesa del FIFA que crece muchísimo. Aparte, le añadimos a Lago Junior para el medio izquierdo. Y, sobre todo, vamos a mantener la parte central, ¿vale? Con Manjek y, además, con Delevasiu, que lo hemos fichado este año, ¿vale? La promesa del Manchester City. Y, aparte, Kenyon, ¿vale? Que ya sabéis que está ahí. Para mí es indiscutible por ahora, Kenyon. Y, pues ahí está. Llegamos a un acuerdo con, en este caso, Lago, su representante. Y ahí tenemos el equipo como me va quedando, ¿vale? He echado algunos jugadores, ¿vale? Los he vendido. Pero, la verdad, me va quedando un equipo bastante interesante. De La Vega va a ser también muy importante. Va a ser el sustituto de Lago. O sea, se van a intercambiar. Un día jugará De La Vega. Cuando esté cansado Lago, pues jugará De La Vega, etcétera. Así debutó Morecambe, chicos. Debutaban mis nuevos fichajes. Algunos de ellos debutaban Lago Junior. Y, la verdad, nos enfrentábamos al Queen's Park Rangers en, chicos, la Carabao Cup. Queremos hacer grandes cosas en la Carabao esta temporada. No empezábamos del todo bien. Fijaos que empezaba marcando el Queen's Park Rangers. Pero me gustó mucho Schiavi. El central italiano, de verdad. Qué pintaza que tiene el central que he fichado de 18 años italiano. Fijaos aquí, Guterres. Si el señor lo puede hacer. Y Vargas. Vuelve Vargas más fuerte que nunca para esta temporada. No había hablado de Vargas. Pero Vargas, el boliviano que quiere hacer otra pedazo de temporada. Aquí la tuvo Queen's Park Rangers. La grabación se me paró. Sí, se me paró. El partido acabó 1-1. Fijaos aquí la internada de Lago Junior. En alguna acción así, aislada por banda izquierda. Lago desbordó completamente. Y creo que a mí me dejó muy buenas sensaciones Lago en este debut. Creo que... No sé, dejadme en los comentarios a ver qué pensáis del fichaje de Lago. Muchos no queréis ver a Lago porque decís que es un patata, que no sé qué. Pues yo creo que la va a romper en Morecambe, chicos. Así que... El partido acabó. Se me acabó la grabación. No sé por qué. Se me cortó. Llegamos a penaltis y nos clasificamos para la siguiente ronda de la Carabao Cup. Así que... Bueno, este es un vídeo de fichajes. Espero que os haya molado. Y espero que en Morecambe cada vez crezca mucho más. ¿Vale? Esperemos que... En este caso, de esta temporada, podamos ascender a la siguiente temporada... A la siguiente división, perdón. Entonces, pues bueno, chicos. Espero que os haya molado el vídeo. Un saludito a todos. Y hasta el próximo capítulo, episodio. Adiós.